Aunque tarde, porque el Teatro Central esta temporada la ha anunciado tarde, ya a mediados de octubre, imagino que es una negligencia no imputable al equipo de dirección del teatro, pero este tipo de negligencias la verdad es que tienen que ser evitadas ya por un teatro de esta trayectoria. Bueno, lo cierto es que ya nos asomamos a una nueva temporada, una temporada que pinta muy bien, milagrosamente bien, para como están los presupuestos culturales en la región, y en la que salvamos de nuevo los valores esenciales de este teatro, en mi opinión, eclecticismo, contemporaneidad, pan-europeísmo, osalía. Noviembre arranca con el retorno de una señora estupenda, que como decía Ángel Fernández Santos, lleva serrín en las venas, porque son de estas actrices que se ha hecho en los escenarios de teatro de toda la vida. Carmen Machi, el juicio a una zorra, ella es Elena de Troya, el hombre de moda en el teatro español, que es Miguel del Arco, pues bueno, la dirige, monta la escena, etcétera, ¿no? No hay nada como el teatro en vivo cuando es servido con tanta inteligencia, tanta capacidad y tanta ondura teatral, ¿no? Tanta ondura actoral, para disfrutar de una actriz simplemente, lo cual no es poco. Además de la presencia de Istrión Teatro, el fantástico equipo granadino, que está trabajando últimamente con el argentino Daniel Veronese, ha pegado un cambiazo formidable, mucha inteligencia escénica, mucho humor ácido de los trabajos de Veronese en la sala pequeña. Con esto me gustaría enfatizar que no por sala pequeña los espectáculos que aloja no son grandes, algunas veces las joyas de este teatro están en la sala pequeña, ¿no? Y merece ser atendida, merece que miremos muy bien qué hay ahí. Pues aparte de esto, la primera semana de noviembre tenemos la única cita que nos queda ya a los pobres aficionados al jazz en Sevilla, pero es una cita muy buena, ¿no? Un concierto que para mí será uno de los conciertos del año, es tener aquí a Fred Hersh, a trío, un pianista evanescente, un pianista heredero de Bill Evans, maestro de Meldau, en fin, no sé, lo que se diga de Fred Hersh es poca cosa, es capaz del mayor lirismo, de la mayor sutilidad y tiene una de las técnicas pianísticas más increíblemente bellas, hermosas y finas que se puedan ver en un escenario en materia de jazz, ¿no? De no perdérselo a Fred Hersh, que además, francamente, está un poco malito y yo recomiendo mucho este concierto. Sabéis que el Teatro Central presta mucha atención a la actividad de los grupos andaluces en los últimos años cada vez más, también son obligaciones del presupuesto y una obligación también moral, ¿no? Una obligación política, ¿no? También política en el sentido de política cultural con los grupos de nuestro entorno, ¿no? Los grupos de nuestro entorno, algunos brillan mucho, lo hacen muy bien desde hace mucho tiempo y uno de ellos son producciones imperdibles, ¿no? Le presenta un texto muy poco conocido de Federico García Lorca, un guión que él escribió para una película surrealista, El viaje a la luna, yo creo que quizá era la correspondencia de la vendetta que Buñuelo y Dalí hicieron contra él en Un perro andaluz, ese perro andaluz se suponía que era Lorca, ¿no? Y él respondió con un guión de cine muy surrealista que, francamente, es un poco sorprendente verlo puesto en escena de teatral, a ver qué depara, ¿no? No lo sabemos, pero el trabajo de producción es imperdible, es siempre sordente, ¿no? Y, por último, bueno, la gran cita del mes, ¿no? Jan Lauwers and the Nice Company, los que vimos la habitación de Isabel, pues nos quedamos flipados. Pude hacer una entrevista con Jan Lauwers, que es un tipo interesantísimo, por supuesto, inteligentísimo, en fin, lo más puntero, quizá, en mi opinión, en teatro-danza en este momento en Europa. Son belgas, vienen muchos, vienen muchos equipos escénicos belgas a este teatro, algún mal pensado podrá decir que el director, el programador de este teatro tiene una querencia demasiado desorbitada por ese tipo de planteamiento escénico, pero veréis, este año, en los países belgas, en los presupuestos para cultura han crecido 3 o 4 millones de euros, solo para artes escénicas, mientras en otros países nos estamos quedando sin presupuesto, ellos lo aumentan. Así es que no es sorprendente la primacía de la escena belga, aparte del talento que tienen, la brillantez que tienen, pero no es sorprendente eso porque hay detrás una apuesta por la cultura que se mantiene firme en el transcurso de los años, ¿no? El trabajo de Jan Lauwers y Nice Company atestiguan esto y yo creo que, bueno, simplemente el recuerdo de esta habitación de Isabel ya es tan memorable que nos invita a venir aquí forzosamente a verlos. Gracias.